Vamos, 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 vamos. Si me han puesto que te acargo le marcha. Va a recuperar un poquito. ¿Está tú? Más gallina. Chica, no, ahí va a decir marcarme bien, porque yo era esto. Además, el maestro ha hecho acercamente. ¿Verdad? Yo era el maestro. Ya la acogió mañana. Va a venir a la luna. Va a venir a la luna. ¿Qué tal? Porque tiene que ir a ponerle a 6, 8, 9, 8, una roja. tiene 20 y tantas si te hagan ahora unos peces esto si se me ha hecho ya con 30 y al que peguen otras cantadas no, la colina déjala, déjala déjala esta otra vez, la colina otra vez vaya máquina, si se la ha ido esta otra vez la mía esta la cayó gorda no, no, la otra cosa que me manía mira que la otra no la he pegado y la ha pegado antes la ha pegado antes, por eso no la pegó la colina es un matillo la otra es que la he pegado nada más ahí, como cuando se sentiera bueno no está ahí, no estoy listo está poniendo la lámpara no, 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 no está bien, aquí ya, eh no, 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 no No voy a borrar, ahora conmigo No se va a coger manía Se ha cogido manía a este Ella se viene a esta Es como maníos que los páramos Yo lo que te digo, los números tienen que arreglar No se los páramos Si te lo reconoce, es mejor que te lo dejen pasar Que te dicen que los pongan Que lo pongan en su línea Nada, hasta se ha pegado con aquella Y la otra Se ha pegado antes hombre Se pegó antes Con el medio nervioso Ya lo digo La tío le cogió manía a aquella Hasta que le pegue o... Ya está cansado Uy, se levanta y se va a la huella Y ya no le pega nada Bájale, bájale Ahora, bájale Bájale Va a pegarle, eh Va a pegarle, va a pegarle Venga, 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 venga Mira, 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 mira Ya la tienen cara Ahora sí Mira, la tienen cara Mira, la tienen cara Mira, cuando le venga la cara Eh, tiene chupo Alguna copa que me ha ganado No me hagan No me he puesto Ah, 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 no me he puesto No me he puesto Ya va, mira ya está Está punto, espera, espera Está punto Está inflamando Dios mío, mira, que guapa Ya la lleva Ya la lleva Ya la lleva Espera, espera Que le dé la cara La lleva Ahora sí Se le va Pero es que se le va, tío. Y si me antecibe, ahora. Parece que se le va, tío. Yo tengo que sergilizada, madre. Yo te ofrecí una calentera buena por un verdún mediocre. Tú sabes que no. Y soy Ivana, eh. Y mi cartera, más. Cada pegada es un... Veo mi directo... No te dije yo, yo la quiero poner aquí. Aquí vale el dinero. No para, eh. Se cae toda. Se cae todo del palo. ¡Roy! Y ahora lo voy a llevar al caballo. Y la hermana también va a ir aquí. La una que es más lenta, la otra.